Bueno chicas, para nuestro primer relleno vamos a utilizar dos cucharadas de leche canersio vamos a utilizar dos cucharadas de de puré de fresa y vamos a usar cuatro gotitas de sabor eso es saborizante en aceite de saborizante en aceite cuatro gotitas esa es de la marca Lorain esos son saborizantes en aceite y vamos a usar media taza de azúcar glass que vamos a hacer, todo eso lo vamos a poner en un bol o en una taza lo vamos a mezclar super bien para que se dispersa todo bien y nuestro relleno nos va a quedar así miren ven como se le ven los pedacitos de fresa que vamos a hacer vamos a reservar nuestro relleno un mínimo de media hora en el refrigerador eso para que? para que nuestro relleno tome un poquito de consistencia entonces al pasar la media hora yo voy a volver con ustedes para que rellenemos los mascarrones y vean el resultado y seguir con los diferentes rellenos para macarrón este relleno tu lo puedes variar lo puedes hacer con esencia de limón hace toda la misma mezcla le pones saborizante en aceite de limón le pones una cucharada media cucharada de limón de limón exprimido y lo mezcla muy bien le pones media taza de azúcar glam dos cucharadas de leche y un poquito de colorante amarillo y lo mezcla muy bien y lo reserva si quiere le puede poner ralladura de limón pero ya eso es opcional y hace la misma técnica y lo deja y lo deja reposar así sucesivamente con los diferentes sabores que tu quieras también puedes coger media taza de azúcar glam eh cuatro cuatro cucharadas o un cuarto un cuarto de queso de queso de queso crinchi lo mezcla eh le agrega el sabor que tu quieras y te cambia eh lo puedes dejar con el sabor a queso le va agregando poquito de leche hasta tener la consistencia que tu desees o lo puedes dejar natural también en esa técnica le puedes poner el saborizante que tu quieras ahorita eh en un ratito yo le voy a enseñar a elaborar eh la receta base de queso que la cual también tu le das el saborizante que tu quieras esta también viene siendo una receta base pero incluso tu lo que tienes que quitarle es la fresa y el saborizante de fresa y ponerle el saborizante que tu quieras eh hay otro relleno que ya viene preparado pero no lo tengo a mano también puedes preparar una taza de chocolate una taza de chocolate por un cuarto de taza de heavy cream o crema para batir y forma un ganas y lo dejas reposar también media hora en tu refrigerador para que te tome consistencia y eso te servirá para ponerlo en una manga y realizar tu relleno en un ratito yo le voy a enseñar a preparar el de el betún el de queso para los macarrones y también aparte del de queso le pueden lo pueden rellenar en el medio con lo que ustedes quieran también pueden usar la crema barbaria que también les sirve para rellenar sus macarrones o sea hay un sinfín de variedad de relleno que poco a poco se lo iré compartiendo en un ratito vuelvo con ustedes para elaborar el siguiente relleno bueno chicas otro relleno que podemos preparar es usamos 220 gramos de cream cheese y una taza de azúcar pulverizada y lo mezclamos muy bien esa es una receta base hasta que quede todo bien incorporado y le agregamos la esencia una cucharadita de la esencia que de tu preferencia y movemos y movemos lo podemos hacer en la batidora pero si lo hace en la batidora tu mezcla que te va a ser muy aguada y no la va a poder trabajar entonces que yo te recomiendo que tome un poquito de tiempo y lo integre también este relleno es un relleno base que tu puedes darle el sabor de tu preferencia pero recuérdate que tiene que usar esencia en aceite también le puedes poner colorante si desea una gotita mira ahí está nuestro relleno mira la consistencia de nuestro relleno ese relleno tu le puedes poner pedacito de piña esencia de piña le puede cambiar el sabor y si lo quiere dejar pleno así va a ser tu esencia de queso normal le puedes poner un poco de cocoa para cambiarle el sabor a chocolate mira ahí está la consistencia perfecta yo en mi ocasión lo voy a dejar así porque como ya tengo el de fresa mira la consistencia que tomó nuestro relleno de fresa para los mascarones recuerda si no sabe la receta ve el video desde el principio también opcional si tu no quieres coger mucha lucha venden este tipo de frotting que es también esencial para rellenar nuestros mascarones viene de chocolate vainilla fresa esta opción tuya pero a mi me gustan los rellenos naturales este le podemos poner color esencia lo que usted prefiera también podemos preparar un ganas porque ya no voy a seguir preparando mas porque tampoco voy a rellenar tanto macarones un ganas con chocolate semi dulce usamos una taza de chocolate por un cuarto de crema para vacíes o heavy cream eso lo mezclamos lo llevamos calentamos nuestra leche lo diluimos muy bien y dejamos enfriar para que tome la consistencia lo colocamos en una manga y rellenamos los macarrones ahora yo le voy a mostrar como yo voy a rellenar mis macarrones para rellenar nuestros macarrones vamos a usar duya redonda no importa el tamaño que sean redondas colocamos nuestra mezcla en una manga pastelera voy a preparar mi otra manga así rellenamos nuestro macarrones hacemos un círculo en el medio no viva Juan bueno 10 10 10 10 10 10 ahora vamos a hacer ahora ven ahora le voy a hacer dos o tres crema de queso ponemos en el medio ustedes ven como nuestra crema coge consistencia le digo que hay muchas opciones de relleno también le pueden hacer le pueden hacer un un círculo así miren así y en el medio le ponen otro relleno de mermelada del sabor que ustedes prefieran y nada chicas y nada chicas eso ha sido todo y en otro video les seguiré subiendo más tutoriales de diferentes rellenos nuestro relleno nuestro relleno se mantiene bien 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 como guardamos eso lo guardamos en un molde en pláticos así en nuestro refrigerador en la parte de arriba también lo pueden congelar o guardarlo lo pueden congelar y sacarlo hora antes y ponerlo en el refrigerador antes de usarlo entonces chicas espero que les haya gustado eso es todo nos vemos en la próxima